Bueno, pues aquí les quiero mostrar como la Podognemis es la que es la agresiva aquí Está mordiéndole, le busca las patas a la Elegance Bueno, hasta el momento no se ha visto nada, pero si estoy grabando este video es porque hace un momento Escuché un sonido muy agitado en el agua Vine a ver qué ocurría y en realidad era que la Podognemis está literalmente acosando a la Elegance A pesar de que la Elegance es más grande, más agresiva Miren, miren, ya vieron La está mordiendo La Elegance, pues también no es tonda, siente que se le acerca y mejor se aleja Este comportamiento, miren Miren, ya vieron No va a callar para que se escuche el sonido del agua Al agitarse con Pues bueno, con los movimientos bruscos que produce este comportamiento Al parecer se tranquiliza un poco cuando me ven, se desconcentra Toma confianza y va de nuevo 1, 2, 3, 4, en la cola Híjole Miren, la verdad no es morbo No quiero que piensen que las pongo aquí precisamente para que pase eso No es mi intención Que las tortugas se estén mordiendo unas a otras Ahí va otra vez No es mi intención como les digo que se estén mordiendo unas a otras Mi intención Mi intención netamente es meterlas a esta tina para que se alimenten fuera De la pecera y no me asocian tanto el agua Pero esto nunca había pasado La podocnemis es más pequeña Ligeramente más pequeña Creció muy rápido Ahora me preocupa que la podocnemis acabe con Con la buena salud De mi tortuga De mi elegance Ahí va ¿Vieron? Me parece que había otra vez Bueno, eso es todo Y si esto vuelve a pasar Me seguiré reportando con ustedes Saludos tortugueros Bye